Cada una de nosotras dotará al bebé con un raro don, que en suma serán tres. Princesita, mi don especial para ti será la belleza. Un don especial, la belleza sin igual, rojos labios cual carmín, y la gracia del cielo asmí. Gentil princesita, mi don para ti será una melodiosa voz. Un don encantador, una melodiosa voz, en mí, en mí, y al rí, señor, su vida entera será una canción. Dulce princesita, si por ese desdichado embrujo de adherir el uso de una rueca a un dedo, que haya un rayo de esperanza, el don que te concedo, y no con la muerte, sólo en profundo sueño la fatal profecía se cumplirá, y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor. Pues triunfará el amor.